Factorizar polinomios. Vamos a factorizar el siguiente polinomio, que es 2x³ más x² menos 13x más 6. Primero hay que ver si tiene factor común. No tiene factor común. Segundo, hacemos Ruffini. 2, 1, menos 13x6. ¿Vale? Y empezamos a probar con el 1. Ponemos el 1. Bajamos el 2. Multiplicamos 1 por 2 y lo ponemos aquí. Sumamos 1 más 2, 3. Luego multiplicamos 1 por 3 y lo ponemos aquí. Sumamos menos 10. 1 por menos 10, menos 10, queda menos 4. Por tanto, no es divisible entre 1 o entre x menos 1, que es el polinomio correspondiente. Probamos con el menos 1, que es el siguiente. Bajamos el 2. Menos 1 por 2, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Queda menos 12. Menos 1 por menos 12, 12. 6 más 12, 18. Tampoco da 0. Seguimos. ¿Con qué números tienes que probar? ¿Lo sabes o no? Esto no es infinito. Tienes que probar con los divisores de este. Y este tiene como divisores. Más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3, más 6 y menos 6. Si después de probar con todos esos números no te da, es que no se puede. No tienes que hacerlo hasta el infinito. Pero ya te digo que no te van a poner 1, que no se pueda. 2. Bajo el 2, 2 por 2, 4. 1 más 4, 5. 2 por 5, 10. Menos 13, más 10, menos 3. 2 por menos 3, menos 6, 0. Ya está. Ahora, yo hago, cuando me quedan 3 números aquí, hago la ecuación de segundo grado. Hay otros que siguen haciendo Ruffini. Eso es al gusto del consumidor. Pero este tiene un detalle muy importante. X sería, menos B, más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4, por 2, por 3, más, porque es menos 3, partido 2 por 2. Sería, menos 5, más menos, 24, más 25, 49, raíz de 49, 7, partido 4. Quedaría 2 entre 4, 1 medio, y menos 2 entre 4, menos 3. Y ahora, ya tengo las 3 raíces del polinomio. Pero no basta con hacer X, menos 2, por X, menos 1 medio, por X, más 3. ¿Por qué? Porque entonces te va a quedar X cubo, pero no 2X cubo. Tienes que multiplicar esto por el número que hay aquí delante, ¿vale? Por 2. Y queda más bonito todavía, si dejas estos dos iguales, y multiplicas este por esto. Queda 2X, menos 2 por 1 medio, 1. Y este es el resultado final, correcto, de la factorización del polinomio. Y... 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 Gracias por ver el video.